control xbox one edición especial sport red este control nos llega con un problema de actualización vemos que al encenderlo y enlazarlo con nuestra consola se despliega una notificación donde se nos informa debemos actualizar el control pero al momento de siquiera iniciarla el control se apaga después de intentar en repetidas ocasiones vemos que el control simplemente no responde por lo que intentaremos realizar esta actualización mediante el cable micro usb vemos que al insertarlo este aparentemente enciende y se enlaza con normalidad pero al momento de intentar iniciar esta actualización simplemente el control sigue sin responder aparentemente está encendido y conectado pero no reacciona vamos a estar realizando esta reparación así que lo invito a quedarse hasta el final del vídeo y mientras le damos apertura a nuestro control quisiera agradecerle a usted que está viendo este vídeo así como también recordarle que si está teniendo problemas con su control si necesita efectuar de una reparación nosotros podemos ayudarle estamos ubicados en la ciudad de bogotá no se encuentra fácilmente en redes sociales como técnico control ss para que puedan apreciar que esto es una reparación genuina vamos a hacer una marca en nuestra placa y en nuestro cpu ya que es precisamente el cpu el que estaremos reemplazando ya tenemos libre nuestra main board aquí tenemos el cpu que vamos a instalar y es necesario reemplazar este cpu ya que su memoria se encuentra corrupta y es por ello que nuestra actualización simplemente no se ejecuta vamos a aplicar 350 grados de temperatura en forma circular hasta llegar al punto de fusión de nuestra soldadura así liberando el cpu y después de liberarlo vamos a estar sustituyéndolo por uno completamente funcional una vez liberado nuestro cpu defectuoso vamos a estar cambiando la aleación de la placa esto lo vamos a estar haciendo en cámara rápida para no hacer tan extenso el vídeo y luego de finalizar este procedimiento vamos a estar posicionando nuestro nuevo cpu aquí lo tenemos vamos a estar colocándole un pequeño tornillo en ese orificio que trae fábrica este nos va a ayudar a posicionar el cpu asegurándonos que va a quedar completamente centrado para al momento de aplicar nuevamente 350 grados de temperatura este se solifique se solde a nuestra main board sin ningún problema haciendo contacto correctamente en cada uno de sus pines vamos a estar ayudándonos de este desarmador phillips para ejercer un poco de presión a fin de que nuestra placa se siente completamente y si usted ha llegado hasta este punto del vídeo quisiera agradecerle por tomarse el tiempo de ver nuestro contenido así como también quisiera recordarle que si está teniendo problemas con su control si necesita efectuarle con una reparación nosotros podemos ayudarle nos encuentra fácilmente en redes sociales así como también en google maps como técnico control ss bien aquí ya se encuentra completamente soldado nuestro cpu sólo resta re ensamblar nuestra placa que le vamos a colocar una pequeña marcación para que usted pueda apreciar que es la placa que estuvimos interviniendo vamos a soldar nuevamente nuestros motores vamos a colocar este pequeño aislante de la antena cada uno de sus tornillos y ya estamos prácticamente terminando vamos a hacer unos cuantos ajustes más y después de ello estaremos realizando nuestra prueba de funcionamiento así que lo invito a quedarse hasta el final para que pueda ver el resultado de esta reparación que hemos realizado aquí en técnico control ss bien vamos a encenderlo vamos a proceder a enlazarlo a nuestra consola vemos que todo opera con normalidad en el momento vamos a esperar que ese enlace vemos que ya se ha enlazado correctamente y como pueden ver ya no solicita ninguna actualización vemos que opera con normalidad nuestro cliente nos preguntaba que si después de esta reparación él podría seguir actualizando el control con normalidad a lo que le respondimos que claro que sí que va a poder instalar todas las actualizaciones que estén disponibles es más vamos a hacer una actualización vemos que ingresa a la actualización sin problemas y vamos a estar haciéndola en cámara rápida para no hacer tan extenso el vídeo vemos que el porcentaje va aumentando gradualmente con normalidad vemos que no hay ningún inconveniente por el momento vamos a esperar hasta que llegue al 100% y luego de ello vamos a estar realizando nuestra prueba de funcionamiento vemos que ha llegado con normalidad nos notifica que se ha actualizado correctamente y como pueden ver el control quedó completamente funcional bien hasta aquí este vídeo lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentra como técnicontrolsgs bien hasta una próxima oportunidad